Ucrania está de rodillas. Le teme a un nuevo Oreshnik y piden ayuda a la OTAN. La petición de Ucrania a la OTAN no es una simple muestra de debilidad, es un símbolo de miedo profundo a un misil que no solo destruye infraestructuras, sino que también quiebra la moral de una nación entera. Detrás de esta solicitud desesperada está el impacto de un Oreshnik que arrasó una de las últimas plantas industriales de Danepropetrovsk, donde se produjeron pérdidas millonarias e insumos críticos para la resistencia. El Oreshnik es más que un misil, es la herramienta que ha mostrado la vulnerabilidad de todo el territorio ucraniano, algo que hasta los aliados europeos temen reconocer. Rusia, al emplear esta nueva tecnología, busca redefinir los límites del conflicto, mientras Ucrania se queda sin cartas que jugar. Cada minuto cuenta, y los sistemas de defensa, Taat y Arrow, podrían ser la última oportunidad antes del colapso definitivo. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Ucrania ha pedido desesperadamente a los países occidentales que les proporcionen protección ante la inminente caída de otro Oreshnik. El pánico se respira en cada rincón de Kiev, mientras que la OTAN estudia sus opciones atrapadas entre la presión de los líderes ucranianos y la inminente amenaza que se cierne desde Moscú. Las alarmas sonaron, y no solo en Ucrania. Este es un llamado urgente a Occidente. Taat y Arrow, los sistemas de defensa antimisiles con tecnología de vanguardia que podrían significar la única tabla de salvación para Ucrania. La solución está angustia, desesperada. Parece hallarse en manos de países que hasta ahora han sido ambiguos en su apoyo. La solicitud filtrada en los medios internacionales a través de la agencia France-Presse es clara y directa. Ucrania necesita armas que pueden detener el embate del Oreshnik, un misil ruso que ha demostrado ser letal, veloz e imparable. El misil Oreshnik, nombrado con aire casi irónico que recuerda al Avellano, tiene la capacidad de romper la defensa más compleja con su potencia devastadora. Rusia ya lo ha probado, exitosamente. En una exhibición que no solo demostró el podrío de su armamento, sino que también subrayó la incapacidad de Ucrania para responder a estos ataques. El ataque ruso impactó sobre un complejo industrial en Danepropetrovsk, una de las ciudades más importantes del este ucraniano, convirtiendo los cimientos del lugar en escombros. Es una escena que parece sacada de un tiempo pasado, pero que representa la realidad dura y cruel del presente. Ucrania, frente a su nudo crítico, no tiene respuestas. El impacto del Oreshnik fue contundente, pero más allá de la destrucción física, fue un mensaje con resonancia política. Una respuesta directa de Putin a la decisión de Estados Unidos de permitir que Kiev empleara misiles estadounidenses para atacar territorio ruso. Era solo cuestión de tiempo hasta que el Kremlin mostrara una respuesta de la misma magnitud. En Washington, la comparación con una nueva era de los misiles ha dejado un eco amargo. Ya no es simplemente la historia de Ucrania, es la historia de la hegemonía occidental desmoronándose ante la firmeza de Rusia. O Shifu, un analista chino, muy respetado en los estudios de políticas militares, hizo pública su opinión desde Taiwán, revelando la vulnerabilidad de Ucrania ante la ola de ataques rusos. Según Shifu, el Oreshnik representa algo más que un misil. Es una pieza fundamental del arsenal ruso que exhibe su sofisticación militar y su capacidad para proyectar poder más allá de sus fronteras. Las declaraciones del analista se filtraron rápidamente por las redes, mientras millones de ucranianos asimilaban la dura verdad. Sus defensas eran insuficientes ante la modernidad ofensiva del enemigo. Un enemigo que cabe recordar también tiene una historia profunda y, según el propio Putin, la misión de restaurar su influencia perdida en el territorio que considera su zona de interés natural. Estados Unidos y la OTAN se encuentran ahora en una disyuntiva monumental. Confiar en el apoyo occidental ha sido la estrategia de Ucrania desde el principio del conflicto, pero esta estrategia también la ha llevado al límite de sus capacidades. Proporcionar sistemas avanzados como el Taat o el Arro sería un golpe duro para los contribuyentes de Europa y América del Norte, países que ya sienten el peso de financiar una guerra que parece no tener fin. Y si hay algo que los rusos han demostrado a lo largo de la historia es su capacidad para resistir, adaptarse y, finalmente, contraatacar con una fuerza implacable. Pero más allá de lo que Ucrania solicita, la cuestión también es cómo Rusia ha llevado a sus enemigos a este punto de desesperación. La estrategia de Moscú, al parecer, ha sido subestimada desde un principio. Con una economía duramente sancionada, pero que aún se mantiene apoyada por su poderío energético y sus estrechos lazos con potencias como China e India, Rusia ha sabido capear las dificultades. Las exportaciones de petróleo, que desde hace años han sido uno de los principales objetivos de las sanciones occidentales, siguen siendo la columna vertebral de la economía rusa. Y aunque Washington ha intentado limitar estas exportaciones, la demanda global sigue encontrando caminos para recibir el crudo ruso, algo que evidencia la dependencia mundial del recurso. Ucrania se encuentra con las manos atadas mientras Rusia avanza en el tablero con movimientos calculados. Oresnik no es solo un misil, es una carta jugada con astucia. Es también un recordatorio de que el poder tecnológico militar sigue siendo uno de los mayores activos del Kremlin. Y en este contexto, la solicitud del TAAD-YARU no es sino una declaración implícita de que Ucrania está superada, al borde del colapso, pidiendo desesperadamente una protección que no sabe si podrá recibir. El precio que Ucrania está pagando no es solo en vidas y en destrucción física de su infraestructura, sino también en credibilidad. Cada vez que el presidente Volodymyr Zelensky sube a una tarima internacional, su mensaje se vuelve más desesperado y menos convincente. Y mientras los líderes occidentales se debaten entre apoyar con más armamento o buscar una salida diplomática, en Moscú la línea es clara. Seguirán empujando hasta que se impongan sus términos. El escenario energético también es relevante en este conflicto. La dependencia de Europa del gas ruso, aunque haya disminuido desde la escalada de tensiones, aún sigue siendo un factor clave que limita la respuesta occidental. Rusia, mientras tanto, ha encontrado nuevos mercados en Asia, desviando su flujo de recursos hacia China, India y otros países que se han mantenido neutrales o aliados. Los acuerdos energéticos entre Rusia y estos países han permitido que el Kremlin mantenga una estabilidad económica, algo que contrasta con la fragilidad de Ucrania, cuya infraestructura energética ha sido atacada de forma recurrente, afectando tanto la moral como la operatividad del país. La caída de otro Orychnik sobre el territorio ucraniano será, sin duda, un golpe mortal. Y esta vez Ucrania parece estar sola, atrapada entre la espada y la pared, rogando a la OTAN por sistemas de defensa que quizá no lleguen a tiempo, o peor, que nunca llegue. La historia parece repetirse y mientras las banderas sondean en Kiev, buscando apoyo y aliento, el enemigo avanza decidido y firme. Putin ha declarado que no se detendrá hasta asegurar que Rusia sea respetada como una potencia mundial y que el escudo del Atlántico no interfiera en lo que considera su esfera de influencia. Cada misil lanzado, cada Orychnik, que destruye un objetivo es una declaración abierta de que Rusia no va a detenerse por más sanciones que imponga Occidente. Las palabras de OU-SIFU resuenan como un eco aterrador. El misil balístico Orychnik ha demostrado la vulnerabilidad de todo el territorio de Ucrania. Frases que pesan, que reflejan una realidad que Occidente no puede ignorar. ¿Pero qué estará dispuesto Occidente a sacrificar más por un conflicto que no parece tener una solución clara? Los pedidos de Ucrania no son nuevos, pero ahora tienen un tono diferente, uno que transmite la cruda desesperación de un país al borde de la derrota. El Arroyo y el Taat no solo son armas, son para Ucrania la esperanza de sobrevivir ante un enemigo que no muestra signos de retroceder. Occidente ha tenido una postura oscilante y eso, a la larga, ha costado caro a Ucrania. La fragmentación de intereses dentro de la OTAN, las discrepancias entre los líderes europeos y las prioridades estadounidenses han debilitado la respuesta conjunta. Mientras tanto, Rusia ha capitalizado en la desunión de sus enemigos con una diplomacia firme y una estrategia militar que no muestra signos de agotamiento. Ucrania pide clemencia, pero la clemencia nunca ha sido parte del código ruso. En el horizonte la imagen es sombría. Ucrania ha apostado su supervivencia a la respuesta internacional y cada vez parece más evidente que esa respuesta no será suficiente. Los sistemas TAAD y ARRU son complejos, costosos y no garantizan el éxito ante un misil que ha demostrado su capacidad de superar barreras tecnológicas. El tiempo corre y con cada segundo que pasa, la situación se vuelve más desesperada. Mientras Rusia afila sus armas y afianza sus alianzas, Ucrania se consume en el temor y la incertidumbre. El Oreshnik, más allá de ser una herramienta de guerra, se ha convertido en el símbolo de la determinación rusa y la vulnerabilidad de sus enemigos. Cada movimiento de Putin parece estar destinado a recordar al mundo que Rusia es una potencia que no se doblegará ante sanciones ni presiones externas. Y así, con las sombras del Oreshnik, proyectándose sobre Kiev, Ucrania espera, suplica y también se prepara para lo peor. La historia la escriben los vencedores y si algo ha dejado claro esta escalada es que Rusia está decidida a escribir las páginas que faltan de este conflicto. Las campanas resuenan. Los llamados a la acción son cada vez más urgentes. Y el silencio de Occidente podría significar mucho más que palabras. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adiviné lo que tiene. Un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.